Etienne presenta nuevo set concentrado de vitamina C, más ácido hialurónico, más vitamina B3. Serum de vitamina C que mejora la luminosidad. Crema 1,5% de ácido hialurónico que rellena líneas de expresión. Serum 10% de vitamina B3 que reduce la apariencia de los poros. La mejor rutina de skin care para todos los días. Cuidado de verdad para todas las pieles. Etienne.